Tras un trabajo de seguimiento e inteligencia, agentes del grupo Terna intervinieron a dos sujetos identificados como Jair Saldaña Vázquez de 25 y Jack Saldaña Curinuki de 24 años. Ambos sujetos transitaban por calle Los Rosales y mediaciones del puerto Silfo Albán del Castillo. Jair Saldaña cargaba una mochila negra donde transportaba una bolsa plástica color negro conteniendo hojas de marion. Dos personas que responden al nombre de Jack Saldaña Curinuki y Jack Silvano Vázquez caminaban, pero ya en una actitud sospechosa. Y como estaba haciéndose el seguimiento respectivo, porque se tenía información y creo que todo el mundo sabe que en esta zona se comercializa droga. Entonces el trabajo ha venido siendo silencioso, pero ahora con buen resultado. Posteriormente ambos sujetos fueron trasladados hasta las instalaciones de la de Pandro, donde tras realizar las pruebas correspondientes, el médico toxicológico afirmó que las hojas eran de marihuana y cuyo peso era de 545 gramos. Bueno, ya como puede apreciar, ya es fragancia, ya casi las personas no pueden decir lo contrario. ¿Por qué? Porque es una intervención con presencia del Ministerio Público y en el proceso también la Constitución les permite negarse. Pero para eso ahora mucho se utiliza los videos de la forma como se viene interviniendo y nos ayuda bastante. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para ser debidamente investigados.